Hola, ¿qué tal? Yo soy más amigable, puedo pedir, como veis que estoy en mi casa. Estoy con mi gata. ¿Qué pasó, Toncho? Y voy a hacer un video. Y no sé, me voy a relajar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! voy a hacer una mini transición voy a hacer una mini transición voy a hacer una mini transición y nos vamos a ver un ratito ya aparecimos voy a hacer otra vamos acá ya y vamos a ver se ve, se ve a ver esto se va a descontrolar ay ay no esto se va a descontro j responding a cum ¡Gracias!